Dale miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Si que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando alguien te ve sin su amiguita Sé que tú necesitas Si la miramos taran-tan-tan-tan Tú y en este éramos vivos papi na-na-na Cuando estamos acompañados solos bla-bla-bla Pero si estamos solitos mucho ma-ma-ma Si la miramos taran-tan-tan-tan Tú y en este éramos vivos papi na-na-na Cuando estamos acompañados solos bla-bla-bla Pero si estamos solitos mucho ma-ma-ma Que manera Como él consigue de mí lo que quiera Quede partida desde la primera Haciendo lo que no hace cualquiera Y no sale tan bien Él es fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir Él es fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que nos guste Mueve lo que pieta, neta Nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que pieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti porque quiero comerte que todos nos vean Pa' que todos nos vean Solo para ti porque contigo tengo lo que traducir Así es papi Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerdes de estas frutas Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerdes de estas frutas Te nota que te gusta Yo me muevo así Te nota que te gusta